Aquí vamos a rankear de la más fácil de atravesar a la más difícil, a todas las sendas arcoiris que hay en la serie de Mario Kart. Aquellas pistas tan icónicas que nunca debe faltar una nueva iteración en cada nuevo título que sale a la venta. ¡Saludos fans de Nintendo! Yo soy Rockinex, yo soy Poe y esto es Mundo N. En la décima posición está una senda clásica que seguro muchos tienen recuerdos de haberla jugado de niños, muy buenos recuerdos. La senda arcoiris de Nintendo 64. Sí, es cierto que es la... Dos horas después. Larga. Y son tres vueltas enteras de larguiduchés, pero es que aparte de necesitar habilidad para agarrar las curvas y no chocar, no hay que tener un especial cuidado porque la pista entera está cubierta de barandas que evitan que nos caigamos de ella. Y ya sé que me van a decir, pero Rockine, yo me caía de la baranda cada rato. Y sí, pero solo era posible caerse si intentábamos utilizar el atajo, en cuyo caso fallar ya es culpa de cada quien. La pista cumplió con dejarnos estar lo más seguros posibles de caernos, haciendo a esta la senda arcoiris más fácil de atravesar de todas. En la posición 9, tenemos ni más ni menos que a la senda arcoiris original, la de Super Mario Kart para la Super Nintendo. Sí, sí, lo sé, esta, en comparación con la anterior, tiene la dificultad de no poseer barandas, y es por eso de hecho que la ponemos un puesto más arriba, pero además de eso, pues poca cosa más. Las curvas son sencillas, los Twomp que caen no te golpearán nunca a menos que vayas súper despistado, y en general, si desaceleras, no te pasará nada. Eso sí, los controles del juego eran bien difíciles de masterizar, por lo que si intentas jugarla ahora, lo más probable es que salgas último, pero si practicas y practicas hasta agarrarle la mano, verás que no es nada del otro mundo. Por otra parte, en Wii U, Nintendo hizo el remake tan esperado de la senda arcoiris de Nintendo 64, nuestro octavo puesto, que se encarga de hacer un montón de modificaciones para darle más variedad. La más evidente a simple vista, aparte de los gráficos más bonitos, es que ahora no toda la pista está toda llena de barandas, por lo que ahora sí es más fácil caerse por diversas partes de la pista. No pareciera que esto hiciera mucha diferencia, pero sí, sí lo hace. Tal vez las modificaciones para hacer secciones de antigravedad y que ahora no sean tres vueltas, sino que se divide en secciones, no hagan sentir que se hace más difícil, pero el tamaño más grande de los Chomps cadenas y su comportamiento de rebotar, sí le da más reto a esta pista. Igual no es como si no hubieran sendas más complicadas, como estamos a punto de ver con las siguientes. Pasamos ahora al puesto 7 de este top, donde la pista que tenemos ya sí comienza a ser complicada, la de Nintendo DS. La misma tiene una forma espiralada, con curvas extrañas y cargadas de pisos turbo, con la particularidad de que si no dominas el derrape, te será imposible efectuarlas bien. Ahora, lo más importante de la misma no es eso, sino que tiene barandas, pero siempre de un solo lado de la pista, y no de ambos. Por ejemplo, en la parte que les estoy mostrando, podemos elegir ir cerca de la baranda para más seguridad, pero si vamos por el lado que no las tiene, iremos más rápido, y así con más lugares. Se podría decir que es un circuito en donde la gran decisión es arriesgarse o no en pos de la victoria. Hubiera sido bueno tener de número 7 a la de Mario Kart 7, pero no, está relegada al número 6, arruinando los números. Tenemos una vez más a una pista larguísima, tanto así que se divide en secciones y no en vueltas, que todas tienen un peligro distinto con el cual debemos tener cuidado de no caernos, porque si nos salimos de la pista, vamos a perder muchísima ventaja, y no es como si eso fuera suficiente para ponerla en este puesto. También la configuración hace que suframos, aún si nos pega, un simple caparazón rojo, por lo que es, otra vez, una pista con la que hay que ir lo más rápido posible, pero a la vez teniendo sumo cuidado porque nos podemos caer muy fácilmente. Y por si todo eso fuera poco, también se puede hacer fácil colisionar contra los chumps si nos agarran desprevenidos en el peor momento posible. Y dígame esas curvitas de justito al final. En el noveno lugar de este ranking tuvimos a la senda arcoiris de la Super Nintendo. ¿Cómo puede ser entonces que ahora, en la posición 5, tengamos a su remake para Nintendo Switch si se supone que son iguales? Pues, porque ahí está el asunto, no son para nada iguales. En primer lugar, Mario Kart 8 Deluxe maneja unas velocidades mucho más rápidas, digamos, que el juego de Super Nintendo. Y si no me creen, prueba la pista, pero en 200cc. Pero, independientemente de eso, los cambios más consecuentes son dos, siendo el primero la inclusión de unas rampas esparcidas por el circuito, y el segundo, que los Thwomp caerán con una frecuencia mucho más rápida y generarán una onda expansiva. Ahora, ¿en qué cambian unas cuantas rampas y unas ondas expansivas? Pues, en que en cada una de estas, haremos, porque así somos las personas, un salto turbo, y nuestra velocidad acelerará, haciendo que el caernos sea mucho más probable. Y ni hablar de los objetos, que como acá hay de a dos a la vez por personaje, se vuelve una locura. Llegamos al cuarto lugar, con la más reciente de todas las pistas arcoiris. Habiendo sido creada ya hace 10 años, ¡guau! Sí, es la de Mario Kart 8. A simple vista, no parece tan difícil de atravesar, pero una vez que empiezas a jugar contra gente de muy buen nivel, te das cuenta de que caerse no es una ocurrencia poco común, y evitar las caídas es algo más fácil dicho que hecho. Aunque, la verdadera dificultad viene cuando estamos jugando a altas velocidades, en especial los 200cc. Ahí sí que sufre la mayoría de los jugadores, y ahí sí que empezamos a aprender que existe el botón de freno, por las malas. Las curvas tan pronunciadas son una fuente de terror tan grande como para dejar asustado hasta al más valiente, y es tan competitivo el lugar, que para tener ventaja es necesario tomar un atajo que está cerca del final de cada vuelta, que sobre todo al principio vamos a fallar y fallar, porque es genuinamente complicado. También, personalmente, recuerdo cómo me costaba tomar esa última curva sin caerme cuando empecé a jugarlo por primera vez, que no estaba acostumbrado a derrapar bien. Eso sí que era un dolor de cuerpo completo cada vez que lo jugaba, y me tomó un rato acostumbrarme a cruzar bien ahí. Abrimos el podio con la senda arcoiris proveniente del Mario Kart favorito de muchos, la de Mario Kart Double Dash. Ni bien uno comienza, la misma nos presenta dos curvas en un, es decir, extremadamente cerradas, y sin barandas. De hecho, la pista casi que no tiene ninguna baranda. Pero lo que sí tiene es, por todo el suelo, plataformas turbo que acelerarán nuestro vehículo, con el fin claro de que perdamos el control y nos caigamos. Igual, al menos desde nuestro punto de vista, lo que más amplía la dificultad de esta pista es el ángulo de visión. Verán, como la misma es, digamos, ondulada, o como con montículos, no te permite ver con claridad lo que viene enfrente, haciendo que muchas veces te des contra rivales o ya directamente te caigas al vacío. Tal vez les sorprenda que el segundo lugar sea la senda arcoiris de Wii, en especial por no ser el primer lugar, pero eso tiene una razón bastante buena, que la veremos después. La verdad es que muy a pesar de ser una de las mejores pistas de todos los tiempos, si es que no es la mejor, es definitivamente una pista apta solo para expertos. Está bien hecha y muy claramente diseñada para ser complicada y para darle un tremendo infarto a cualquier novato que ose pisar el acelerador aquí. Lo peor es que si te caes, vas a quedar muy mal parado, porque los corredores tardan mucho en regresar a la pista. En parte por la animación alargada de caída en la atmósfera, que aprovecharán bien fuerte los demás corredores para rebasarnos, y eso significa que vamos a tener muchos problemas para volver a nuestro lugar original, si es que podemos siquiera. Y sí, tiene de todo para invitarnos a caernos, curvas bien cerradas, hoyos enormes en medio del camino, etcétera, etcétera. Más bien sorprende que haya otra senda arcoiris más difícil que la del Wii, y no se preocupen porque ya estamos a punto de ver cuáles. Y terminamos con el demonio hecho senda arcoiris, nada más ni nada menos que la de Mario Kart Super Circuit para la Game Boy Advance. Hay sendas arcoiris que tienen barandas en todo su trayecto, hay otras que tienen barandas en algunas partes, y hay otras que no tienen barandas en ningún lado. Ah, sí, pero esta la supera a todas, ya que no es que no tenga barandas, sino que sí tiene, pero barandas saltarinas. Sí, lo que escuchas, no están ahí para evitar que te caigas, sino que son como trampolines que con el más mínimo roce, harán que saltes al vacío. Además de eso, pues, lo que están viendo, vamos súper rápido por las plataformas turbo del suelo, saltando en todo momento porque está lleno de trampolines, con curvas más estrechas que las nalgas de mi tía, y con unos controles creados por el mismísimo John Anderson, amo y señor de la destrucción. Por algo es que no la han remixeado, es que es un infierno. Y bueno, hasta acá el video de hoy. Si te gusta Super Mario y todo el universo Nintendo, te recomiendo suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos que hagamos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!